Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias en primer lugar a los asistentes por vuestra presencia aquí y evidentemente a los invitados. También a Gerardo Pizarrello, Xavi Dumenac y Jordi Bonet por el primer debate que hemos tenido a primera hora de la tarde. Este acto está organizado por la Fundación de los Comunes, que es una red de grupos de investigación y formación de centros sociales y librerías cooperativas que proviene de los movimientos sociales y que propone herramientas de pensamiento y acción para los propios movimientos. Aquí en Cataluña está formado por el Ateneo Candela de Terraza y la Hidra Cooperativa, que es también organizadora de este acto. Agradecer también la colaboración del Grupo de Recerca sobre la Exclusión y el Control Social y de l'Observatorio de Antropología y el Conflicto Urbano de la Universidad de Barcelona y también del IGOF, del Instituto de Govern y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque han hecho posible también tanto el espacio como la traducción de este acto. Este acto se celebra con motivo de la presentación de las obras de Álvaro García Linera, Forma Valor y Forma Comunidad, y de Antoni Negri, El Poder Constituyente. Ambas obras forman parte de la colección Prácticas Constituyentes de la Editorial Traficantes de Sueños y en colaboración con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Y es parte de la apuesta del Gobierno catoriano para potenciar una sociedad del conocimiento de carácter crítico y abierto. Es, por lo tanto, una colección que se ha pensado para intervenir en los procesos de organización política que se están dando hoy en nuestro país. Me toca presentar esta mesa y es realmente un honor estar aquí con Antonio Negri y Álvaro García Linera, ambos ejemplos de militancia y compromiso, al mismo tiempo que analistas y grandes teóricos pues que nos ofrecen estas herramientas para pensar en los procesos en los que hoy estamos inmersas. Aunque no hace falta mucha presentación, introduciré muy brevemente a los ponentes para luego ya dar paso a la palabra. Nos acompaña también Carlos Prieto, que es militante de los movimientos sociales europeos, editor de la colección Cuestiones Antagonistas y de esta misma colección Prácticas Constituyentes y de la edición en castellano de la New Left desde el 2000. Ha sido rector del IAEN del Ecuador desde marzo de 2013 hasta marzo del último año. Antonio Negri es catedrático de Ectruina del Estado de la Universidad de Padua, colaboró activamente en los debates y las luchas obreras de la izquierda radical italiana durante las décadas de los 60 y 70. Y entre sus obras cabe destacar también Las verdades nómadas, Marx más allá de Marx, La forma de Estado y la triología imperio justamente con Michael Hart. Por último, Álvaro García Linera, que es licenciado en Matemáticas por la Universidad del INAM y en Sociología y actualmente investigador también de la carrera de Sociología. En sus obras cabe destacar también La condición obrera, Sociología de los movimientos sociales y La potencia plebeya. Fue elegido vicepresidente en la elección presidencial de Bolivia en el 2005, ha sido uno de los miembros más activos del gobierno de Evo Morales y principal teórico gubernamental que ha delineado gran parte de su estrategia política. Sin más, paso a dar la palabra muy breve también a Carlos Prieto, que se durará un poco las obras de ambos autores. Y finalmente daremos paso a Antonio Negri y Álvaro García Linera y posteriormente esperamos tener tiempo también para un debate. Muy brevemente presentar los textos que nos concitan hoy aquí, desde el punto de vista editorial, que obviamente para nosotros es también un punto de vista estrictamente político, nos parecía que era muy interesante política e intelectualmente cruzar las propuestas que se presentan tanto en Forma Valor, Forma Comunidad, de Álvaro García Linera, como las propuestas que encierran el texto del poder constituyente de Antonio Negri. En ambos casos lo que nos parecía más relevante era la gran potencia intelectual de este marxismo heterodoxo, que en condiciones sociales, en condiciones económicas y culturales absolutamente diversas, intenta pensar cuál puede ser la potencia de los movimientos, la potencia de las clases dominadas para construir alternativas realmente antisistémicas a las situaciones en las que se encuentran esas clases subalternas o esas clases dominadas. La obra de Antonio Negri arranca de finales de la década de 1950, se construye y alcanza su madurez durante las décadas de 1960 y 1970 y se puede afirmar sin ningún género de dudas que constituye una de las aportaciones dentro de toda la gran corriente del operaísmo italiano más fecundas que ha producido el marxismo después de la Segunda Guerra Mundial al calor de la gran onda revolucionaria de los años de la década de 1920 en Europa y que de alguna manera la potencia intelectual ha sido tal que permitió leer correctamente que suponía el fordismo, que suponía la potencia política del obrero masa y la descomposición de ese obrero masa que Negri detecta muy rápidamente en los años de la década de 1970. Esa potencia era tal que, de alguna forma, buena parte del instrumental teórico del operaísmo de la obra de Negri ha servido para interpretar la crisis del fordismo y la crisis en la cual los nuevos movimientos sociales, los nuevos sujetos políticos están emergiendo. Desde el punto de vista de la potencia constituyente que es de lo que se está tratando estos meses, estos años aquí en Europa y los últimos en América Latina, el texto de García Linera también se vincula a esa larga tradición del marxismo teodóxico latinoamericano que arranca con Mariátegui y sus siete ensayos de interpretación de la realidad peruana que recalan el Caribe con toda la obra de Franz Fanon y que, si quisiéramos llevarlo más al norte, se entrelazaría por poner un ejemplo con la obra de Angela Davis y el feminismo negro. Desde ese punto de vista, la tentativa de Álvaro García Linera en este libro es aplicar las categorías marxianas a un entorno absolutamente diverso del europeo en tanto que la realidad es una realidad profundamente colonial pero en la cual el capitalismo ha penetrado con una fuerza enorme y realmente cómo leer esa forma comunidad como una forma que tiene una potencia política muy alta y se contrapone de qué formas y de qué maneras históricamente concretas como analiza Álvaro en la última parte del libro a las formas antropológicamente muy resistentes, políticamente muy creativas del punto de vista constituyente muy ricas que son esas formas comunidades insertas en el tejido antropológico de las sociedades latinoamericanas y bolivianas y de la sociedad boliviana también. Desde ese punto de vista, cruzar estos dos textos nos invitaba a pensar cuáles son hoy las características de un poder constituyente que se está abriendo también en Europa que tuvo una fugaz y asombrosa expresión en las primaveras árabes con todas las vicisitudes que acontecieron posteriormente pero que sobre todo nos interesa poner hoy en el análisis de lo que está sucediendo en América Latina en qué punto están esos procesos de poder constituyente que se abrieron ya hace 15 años y de qué forma pueden abrirse esos procesos constituyentes que hablábamos hace un rato en Europa, en la provincia de España y sobre todo en la parte meridional del continente europeo. No estamos asistiendo a finalmente la llegada al poder aquí en Europa de movimientos sociales originales o de propuestas políticas que finalmente rompen el sistema de partidos estamos simplemente iniciando un largo poder constituyente que por definición será revolucionario si quiere producir efectos políticos y que romperá no solo los equilibrios del sistema de partidos en el Estado español o en Europa sino que romperá sobre todo si quiere sobrevivir políticamente y quiere ser original la estructura de poder del capital y la estructura de poder de reproducción del capitalismo financiero y del capitalismo global. Obviamente será un proceso multiescalar, será un proceso multidimensional pero el rasgo fundamental y de eso hay que aprender mucho de las experiencias latinoamericanas es que será un poder constituyente que producirá el trastorno, el desbarajuste primordial de las estructuras de poder que el capitalismo histórico ha impuesto y que ahora mismo están imponiendo las nuevas élites y las clases dominantes y los grupos que están administrando el poder en Europa. Para nosotros, como decía, esa es la apuesta fundamental y para nosotros también publicar simultáneamente estos dos libros invita a ese debate que será políticamente muy intenso pero que tendrá y está teniendo intelectualmente consecuencias también de gran productividad y creatividad social. Nada más. Gracias. Bueno, le damos la palabra en primer lugar a Álvaro García Linera. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Quiero en principio saludar a Laia, a Antonio y por supuesto agradecer la amabilidad que ha tenido nuestro compañero Carlos de invitarnos a esta presentación que en lo personal para mí tiene un significado muy fuerte por las características del libro y cómo fue escrito ese libro que enseguida voy a relatarles. Quiero agradecer a la a la Facultad de Filosofía, Geografía e Historia que nos recibe, a la Fundación de los Comunes, a los traficantes de sueños que están traficando muchos sueños por todas partes del mundo y que vive el tráfico en ese sentido. Todo tipo de tráfico, así vale la pena. Y es un honor, por supuesto, compartir con Tony esta mesa. Nos estamos encontrando con él de casi ocho años. Él nos acompañó en Bolivia en el año 2007, en pleno proceso constituyente boliviano y logramos dialogar con él en momentos muy muy intensos y muy difíciles también. Y ahora compartir con él en esta mesa es igualmente un privilegio. ¿Cómo conjurar la desesperación? ¿Cómo aliviar el dolor del alma que se apodera de mí cada día durante cinco años al recordar los gritos de la mujer que amo y que está siendo torturada con corriente eléctrica, patadas y simulacros de fusilamiento frente a mí? ¿Cómo olvidar la impotencia de no poderla ayudar, de no poderla tocar, de no poderle hablar porque mi cuerpo ya no me obedece después de estar cinco días sin dormir? La sangre seca de la ropa me raspa cada célula del cuerpo y a cada bocanada de aire que quiero respirar para hablar la bolsa plástica que me asfixia en el rostro se entra en la boca obligándome al silencio. ¿Cómo prolongar en la mente la última antigua melodía romántica que oímos los dos en un cuarto antes de despedirnos? Presintiendo en silencio la cercanía del tufo envenenado de la represión estatal que se acercaba. ¿Cómo huir de la melancolía que produce el viento a cuatro mil metros de altura sin poder abrazarlo, sin poder subirse a su viaje para visitar sin restricciones alguna o mil comunidades indígenas en la que duros hombres y laboriosas mujeres esperan para darte alimentos y consejos? ¿Cómo explicar mi derrota la derrota de otros comprometidos con la humanidad que pese a sus nobles intentos han caído ametrallados, vilipendiados, olvidados por un capitalismo que pareciera alimentarse de la vitalidad de sus opositores? ¿Cómo hallar la razón, el motivo, la esperanza de que pese a todos los fracasos a los cuerpos triturados la comunidad entre seres vivos tiene futuro y es posible? ¿Cómo eludir el suicidio? ¿Cómo no abdicar de tus principios en un ambiente carcelario que te amarra las manos, que te controla los sueños, que te roba tus cartas, que te prohíbe los libros, que te vigila tus sentimientos, que pareciera enterrarte vivo dejando únicamente descubiertos tus ojos aterrados para que lloren por una libertad que no llegará nunca? Este libro es pues esto, un gesto de libertad, es un ansia desesperada de volar por encima de las torretas artilladas, por debajo de las bardas electrificadas, por el centro de las infinitas y malditas barrotes de acero que te gritan a cada instante y a cada segundo que no saldrás libre nunca. Este libro es añoranza de un amor distante, torturado y encerrado. Este libro es una búsqueda subliminada de una caricia, de un tibio y suave rostro en el hombro que te diga como lo había hecho mil veces antes, que siga adelante. Este libro forma valor y forma comunidad ha nacido así, como un grito de amor, como una carta clandestina que se burla del terror, que se ríe de los barroques para decirles a los de afuera que estoy vivo, que me derrotaron hoy, pero no para siempre, pues aún estoy vivo y que la batalla por lo común, por lo comunista, aún alimenta mi vida y mis razones. Se trata, pues, de un libro que nace convirtiendo toda esta emotividad en razón, en lógica, en estrategia. A los 20 años viví la impostura y la catastrófica derrota de la izquierda tradicional boliviana entre socialdemócrata y comunista, que en su fracaso en el gobierno habían abierto las puertas a 20 tristes y largos años de neoliberalismo. A los 26 años viví la caída del muro de Berlín. A los 28 años la derrota de la revolución sandinista. A los 29 años la infame conversión de socialistas en mediocres tecnócratas liberales. Y a los 30 me tocó la tortura, la cárcel y la derrota política. Y entonces había que explicar todo ello. Había que abordar sin mezquindades la magnitud de la derrota planetaria y sin prejuicios las raíces del fracaso de todos. No se podía reconstituir un nuevo principio de creencia y una nueva razón colectiva que alumbre la nueva época por venir sin antes saber con certeza lo que todos hicimos malo, lo que creímos de manera errónea y lo que actuamos de manera insuficiente o incorrecta. Había que saldar pues cuentas con la historia desde la certidumbre aplastante de la derrota histórica. Sólo esto podía anular la castrante compleja, el castrante complejo de culpa que arrastra la izquierda melancólica y testimonial. ¿Y qué mejor para ello que volver a leer El Capital? Es decir, El Inicio Conceptual de todos los que abrazamos el socialismo y el comunismo universal. Y como se trataba de un libro que había atravesado la celosa censura de los guardias, carcelarios que creían que se trataba de un libro de gestión empresarial fue el único libro que se me permitió tener durante dos años en la cárcel. No podían entrar otros libros. Entonces me aferré a una lectura minuciosa como un náufrago en medio de el Atlántico sin barco a la vista, sin tierra a la vista, sin nadie a quien recurrir. Y para ello me adentré párrafo a párrafo sometiendo a un escáner lógico casi matemático cada uno de los párrafos y de los capítulos del Capital para buscar entender nuestro tiempo, mi tiempo, el tiempo por venir. Se trataba entonces de una lectura escéptica no quería justificar nada si todo lo había perdido, solo quería y necesitaba entender todo lo que había pasado y lo que podía pasar a futuro y creo que lo logré. Pude hallar biológicamente hablando el DNA o en términos matemáticos los axiomas generadores de la sociedad capitalista contemporánea, su fortaleza casi inexpugnable, su capacidad de convertir todo lo que no es ella en fuerza generadora y expansiva de ella misma, el trabajo, la máquina, el saber, la pasión en primer lugar, pero también el comercio, el mercado y el mismo Estado todos convertidos a la larga en fuerzas productivas del capital. Pude entender que la propia lucha contra el capitalismo alimenta a veces y a la larga casi siempre el propio desarrollo del capitalismo y que hagamos lo que hagamos revueltas, revoluciones, partidos, luchas armadas, articulaciones hegemónicas, nacionalizaciones, si no son capaces de afectar el corazón mismo del DNA capitalista, el proceso de trabajo y las relaciones objeto de trabajo, medio de trabajo, proceso de trabajo, producto del trabajo, a la larga cada una de estas actividades le vendrán en fuerzas productivas del propio capital. Y lo único que escapa a esta maldición hegeliana de cosas que se convierten en su contrario son los procesos de comunidad productiva, expansiva. que la única fuerza planetaria con capacidad de crear otro DNA que no sea capaz de ser subsumido por el capital es la comunidad, pero no cualquier comunidad, sino la comunidad de productores materiales e inmateriales en estado de expansión, que sólo eso es el proceso de muerte del capital y que todo lo demás, aún las comunidades afectivas, las propias comunidades de lucha, las comunidades intelectuales, si no inciden en las estructuras primarias de la actividad humana del proceso de trabajo inmediato, objeto de trabajo, medio de trabajo, producto del trabajo y proceso de trabajo, a la larga vendrán en nuevas fuerzas productivas del capitalismo. Y precisamente porque se trata de una forma arcaica y local de producción social preexistente y extendida en la historia contemporánea de muchos pueblos, en el caso nuestro en Bolivia, la comunidad agraria, la antigua comunidad ancestral, el AIL, bajo ciertas circunstancias, podía devenir en fuerza productiva de la comunidad universal. Pude divisar en todo ello un reencuentro entre la fábrica global y la comunidad agraria local, como epicentros potenciales de un tipo de DNA capaz de atacar de muerte al propio capitalismo. Y en ello, la posibilidad también de un diálogo comunista entre el obrero social y el indígena, entre marxismo e indianismo. Al final, el resultado de la lectura del capital fue un ajuste de cuentas, no sólo con el llamado socialismo de Estado, con el llamado socialismo real, sino con toda la izquierda social-demócrata que ha devenido en fuerzas productivas políticas del propio capitalismo contemporáneo. Pero también fue un encuentro con la fuerza real del comunismo, desde las entrañas del propio capitalismo, la fábrica social y su historia ancestral, es decir, la comunidad. Es ahí donde al final encontré que anida la posibilidad de la superación del propio capitalismo. en síntesis, este libro que tienen a la mano forma valor y forma comunidad está marcado por una lectura apasionada y una experiencia personal y en su estructura lógica se divide en dos capítulos y en cuatro ejes discursivos. La primera parte revisa el concepto de capitalismo e intenta introducirse en la lógica fundante, final y permanentemente reconstitutiva del capitalismo, del proceso de trabajo. La segunda parte utiliza estas categorías y estas herramientas para entender una realidad que en Bolivia es existente, fue preexistente y persistente en la historia, la comunidad agraria. usando las categorías que nos da Marx intenté leer la fuerza y la vitalidad de la comunidad agraria no sólo como estructura histórica sino como estructura y potencial fuerza de construcción del comunismo. Este fue un esfuerzo también de intentar explicar lo que ha sido una obsesión personal hasta el día de hoy que es este encuentro entre una lógica discursiva indianista reivindicada por los pueblos indígenas en el país y la lógica discursiva emancipativa del marxismo. Simultáneamente a estos dos ejes, a estos capítulos grandes del libro introduzco otros dos debates muy útiles contemporáneamente uno el de la nación y el otro el del Estado. Se trata de cuatro formas dos derivadas de la primera y una tercera en suspenso. la forma valor la forma del capitalismo la forma comunidad la comunidad ancestral y de la primera forma de la forma valor las otras dos formas sociales la forma nación y la forma Estado. La forma nación la explico a partir del concepto de Marx del capital de la relación social natural definida en uno de los capítulos del capital y a partir de la cual reconstruyo la necesidad imprescindible que tiene la sociedad moderna capitalista de construir o de habilitar o de potenciar algún tipo de forma nacional o alguna estructura de forma nacional es decir descarto lógicamente la posibilidad de una homogenización total de la identidad en el régimen capitalista por muy globalización que vaya a darse el capitalismo ha de necesitar y ha de potenciar estructuras nacionales territorializadas que le permitan el desarrollo y el despliegue de sus capacidades y la segunda forma derivada de la forma valor sería la forma estado en particular utilizo las categorías que están en el primer capítulo del capital las formas del valor y encuentro en el avance de las formas del valor la lógica constitutiva de la forma estado en cierta medida la forma estado sería la constitución de la mercancía universal solamente que en el lado de la constitución política estos son los cuatro ejes que trabajan el libro es un libro muy abstracto no había otra manera que sobrevivir en la cárcel había que sumergirse en en puro puro lógica argumental para escapar para escapar pero creo que esa abstracción me permitió no solamente soportar los cinco años sino poder encontrar estos elementos fundamentales de la constitución de la sociedad contemporánea en ese dna en el debate contemporáneo en europa han circulado y desde hace más de cien años muchos textos que leen el capital hay textos hermosísimos que leen en uno dos cuatro cinco tomos del capital quizás el aporte más sustancial de mi parte a esta lectura sería la segunda la que utiliza las categorías de marx de la forma de la forma social para estudiar la comunidad los capítulos finales pudieron ya ser elaborados los últimos años de la cárcel donde ya logré meter varios libros los dos primeros años solamente tenía el capital los últimos tres años pudieron entrar en otros libros especialmente de etnografía de etnohistoria con lo que pude redondear la interpretación de las estructuras comunitarias reconstituidas a partir o leídas a partir de los cronistas de la colonia hasta el siglo XX entonces fue a partir de esta lectura que hicimos de estos textos finales de la estadía en la cárcel que pudimos reconstituir las características de la comunidad y finalmente su potencialidad una aplicación posterior de esta lógica argumental la apliqué ya en otro texto cuando me tocó entrar a la universidad después de la cárcel para estudiar el movimiento obrero boliviano el movimiento obrero en Bolivia fue leído siempre a partir de sus tesis de sus declaraciones de sus congresos de sus masacres y de sus movilizaciones a partir de las categorías que saqué de forma valor y de la lectura lógica del capital pude introducir otra manera de estudiar el movimiento obrero y en general los movimientos sociales y eso me permitió una interpretación también algo distinta de la manera de que se constituyen las colectividades sociales y los movimientos sociales seguramente me van a preguntar cuál es la relación de este libro con la realidad contemporánea y quizás la respuesta sería la del eje de este diálogo entre movimiento indígena y movimiento obrero en términos discursivos entre indianismo y entre marxismo en términos estructurales entre sujeto sujeto colectivo emergente de la fábrica emergente del trabajo asalariado y el sujeto colectivo emergente de la persistencia de las estructuras sagradas son como componentes lógico estructurados entonces la primera lectura capital comunidad sujeto colectivo asalariado emergente contra el capitalismo sujeto comunal emergente de los procesos de subsunción de la comunidad bajo el capitalismo encontraríamos en este libro lo que de alguna manera cimentará lo que 10 o 15 años después será este diálogo de movimiento indígena y movimiento obrero contemporáneo marxismo e indianismo en cierta manera es un intento es un esfuerzo bastante abstracto por entender lo que también hoy en día sucede en Bolivia cuando el protagonismo de las luchas sociales no solo emerge del movimiento obrero sino fundamentalmente en el caso de Bolivia emerge del movimiento indígena y la posibilidad de su diálogo en sus componentes abstractos de alguna manera fue estudiado en lo que puede ser este libro no quisiera resumir más el libro porque la idea es de que lo lean de que le echen una ojeada de que le metan el diente y de que encuentren como yo tres cosas que motivan la vida el amor la búsqueda de la vida y la búsqueda de lo común son los tres componentes que en el caso mío me ayudaron a sobrevivir durante cinco años y que hasta el día de hoy motorizan lo que vengo desarrollando muchísimas gracias gracias Álvaro y ahora damos paso a Tony Negri a Tony Negri di fronte ante una tal intensidad y una tal pasión de razonamiento que Álvaro Linera ha introducido en las cosas que escribe me resulta bastante difícil intervenir en el mismo plano puedo decir una cosa tal vez puedo decir sin embargo algunas cosas estos elementos amor búsqueda de la vida búsqueda de lo común son cosas que en la cárcel en la prisión resultan absolutamente fundamentales como nivel de esperanza pero también como forma nueva de pensar de razonar en la cárcel no puedes pensar sobre el hoy el hoy se te escapa estás ahí estás encerrado pero puedes razonar puedes pensar sobre el mañana razonas o piensas sobre el mañana y no sabes si es un sueño o algo que podrá suceder la esperanza en la cárcel no es nunca algo concreto legado concreto vinculado es siempre y no es neppure un qualcosa que si pone y tampoco es algo que pone objetivos que marca objetivos es una tensión que te lleva a entender y lo extraño es que en esa tensión a entender entran en relación pasión y razonamiento yo no he estudiado el capital en la cárcel he estudiado Spinoza y era y era lo mismo era encontrar en este formidable racionalista en este matemático geómetra del espíritu las motivaciones de las pasiones de las pasiones de transformación de un materialismo transformador del mundo pasiones democráticas como se podía construir una democracia que no fuera una forma de gobierno abstracta sino una participación con un poder constituyente en acto y esta es una escoperta esto es un descubrimiento es horrible decirlo es decir la prisión ha contribuido a esto resulta horrible porque la prisión no deja de ser algo que hay que suprimir del horizonte del estado hay que eliminarla todas las formas de represión que son utilizadas porque la cárcel la prisión es para muchos para tantos compañeros y amigos un momento de sufrimiento indecible donde solo los locos pueden conseguir a través del capital o de Spinoza logran salvarse he dicho dicho esto hemos hablado en este momento del poder constituyente y tenemos una persona que el poder constituyente lo ha conocido y lo ha practicado mucho mejor que nosotros además mi libro fue escrito antes de las experiencias de lo que ha sucedido en América Latina ha sido una experiencia como explicaba hace una hora que se ha producido a partir de las grandes experiencias revolucionarias llevadas a cabo desde el siglo XVI al siglo XIX en las cidades italianas los gérmenes de una revolución humanista en las ciudades italianas y al siglo XX a la revolución inglesa y la revolución francesa y bolchevica y precisamente en esta construcción de una idea de poder constituyente que se rivelaba efectivamente en el preciso momento en que se ponía en pie el poder constituyente en ese preciso momento lo político se separaba de los sociales el poder constituyente en la tradición moderna ha sido esto esta separación como si el poder constituyente fuera un poder excepcional que ya no debía participar del derecho el derecho era algo que venía después del poder constituyente el poder constituyente debía ser una especie de anticipación una anticipación que se colocaba fuera el poder constituyente no puede ser analizado desde el punto de vista jurídico sino solo desde el punto de vista político o de la sociología política y esto es falso porque el poder constituyente precisamente como más tarde me han enseñado las experiencias de América Latina e en particular la boliviana ha sido es algo que vive dentro de la constitución el poder constituyente es algo que se determina a partir de la continuidad y de la pluralidad cambia la categoría del tiempo y del espacio cambia la categoría del tiempo en el sentido de que determina una continuidad del proceso cambia la categoría del espacio en la medida en que considera no la constitución del uno sino la constitución de la solidaridad múltiple por otra parte cambia el elemento fundamental del discurso liberal que es el de la separación entre lo político y lo social la autonomía de lo político lo político no es autónomo o dicho de otra manera lo es autónomo cuando quiere se quiere que sea autónomo es decir cuando el Estado se vuelve algo abstracto cuando el Estado es algo que ya no tiene relación con la vida sistemática y continua que los ciudadanos tienen y todo esto y viene también el elemento que para mí es importantísimo en relación al discurso que he oído y he visto poner en práctica en América Latina en estos últimos 10-15 años una experiencia que ha durado que está durando tanto y evidente de una manera tan evidente esta otra cosa es el hecho que detrás del poder constituyente que vive en la constitución en todas las estructuras hay Álvaro decía la comunidad agraria la 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 un elemento que se vinculaba a una forma revolucionaria de ruptura de la forma valor, en la abstracción de la forma valor. Lo mismo sucede entre nosotros, no aquí en los niveles ancestrales, si existieran aún en Europa, sino en el ámbito del trabajo de la comunidad, en la comunidad del trabajo abstracto, en la comunidad del trabajo cognitivo, la comunidad dentro de la cual hoy se trabaja, hoy se trabaja dentro de una sociedad que se ha vuelto una sociedad de comunicación y la valorización pasa por la construcción de lenguajes, relaciones cooperativas, de un trabajo que se vuelve cada vez más productivo en términos abstractos. Marx ha analizado esto de manera bastante bien, ya sea en el curso del proceso de valorización, como en el curso de los Grundrisse, que es una obra muy vinculada al Capital, que trabaja en este libro, en los márgenes del futuro, donde la cooperación elimina definitivamente toda función de dominio, toda función de poder de mando. Y esto es algo absolutamente extraordinario, estos textos marcianos, el fragmento sobre las máquinas. Este proceso que es un proceso económico de realización de la ley de la caída de la tasa de ganancia, es un proceso alegre. En este libro, absolutamente abstracto, se encuentra esta cosa alegre, que repite un poco el inicio del libro de Linera, que es el descubrimiento de la indecibilidad, de la imposibilidad de decir, de la ruptura histórica que tenemos siempre de frente a nosotros en un sistema que nunca es perfecto y que luego continúa con el descubrimiento de todas las interacciones, las interrupciones, de todas infiltraciones que recorren este sistema. Y aquí, precisamente, logramos avanzar en este sentido un poder constituyente que salte más allá de las dimensiones temporales externas, determinaciones constituyentes que vayan más allá de las determinaciones espaciales, que sea múltiple, un poder constituyente que salte más allá de la forma en la cual la espacialidad y la temporalidad han sido decididos, es decir, como uno, y es precisamente la conquista del trabajo social en la construcción de las formas de la sociedad en la que vivimos. Y esto es algo sumamente importante, sobre todo hoy, nosotros estamos frente a una gran transformación del trabajo, de la sociedad del trabajo, y a partir de los sujetos que son implicados en el final del obrero masa, y en estos sujetos encontramos los actores del 15M en España y en todos los movimientos que se han desarrollado tras el 2011. Y estos actores han o pueden plantear el problema constituyente como un problema de continuidad, como un proceso de continuidad y contrapoder real que se plantea, que se constituye haciendo saltar la máquina, colocando al poder en una situación de relación. Álvaro Linera cita Pulantzas, mucho, ampliamente, es un autor de los años 70, altusseriano, muerto trágicamente, muy pronto, pero yo puedo recuperar la misma definición en Foucault, acción, a Foucault, este marxista clandestino, y ahí se encuentra la misma definición, la acción, una acción sobre el otro, el poder es siempre una acción sobre el otro, de uno sobre el otro, el poder no es nunca un leviatán, el poder es algo que mantiene una relación, es una relación del mismo modo que el capital es una relación, una relación entre capital constante y variable, es decir, entre el obrero y el patrón, sin el obrero no hay capital, y el obrero, cuando digo obrero, digo el trabajador en general que crea el capital, el capital es una relación, el contrapoder es la capacidad de colocarse dentro de esta relación de manera constituyente, en manera de rotura, y evidentemente desequilibrando la relación, rompiendo la hegemonía capitalista sobre la relación de trabajo, rompiendo la hegemonía capitalista y creando un choque entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización capitalista, porque hoy que el trabajo se ha hecho social, porque la fábrica y la metrópoli son lo mismo, porque sabemos que hoy todo ciudadano trabaja, está empleado en un trabajo productivo, y por esto se empieza a proponer cada vez más ampliamente una renta de ciudadanía, una renta básica, porque hoy vivir en la sociedad es ya un elemento de fuerza productiva, productivo, por esto hoy se constituye como poder constituyente y se forman estas fuerzas políticas formidubles como Podemos y estas como Cipras y Sirica en Grecia, que hacen, imponen grandes desequilibrios, un dominio que ha llegado a su límite de crueldad y de violencia. Creo que, dicho esto, se trata efectivamente, quiero agradecer y a Carlos y a los compañeros de traficantes por haber, continuar, porque continuarán publicando obras que se cruzarán en un debate que hable al futuro. Gracias. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí, ¿alguien tiene palabras? Vale, ahora tenemos media hora para, bueno, no para hacer palabras, sino hacemos una ronda de palabras y luego damos paso otra vez a la mesa. Gracias, me llamo Wilson Vargas, lo único que le puedo decir a mi compañero Álvaro García Limea, muchísimas gracias, mi país está cambiando, me siento muy orgulloso, ahora sí, estoy aquí 10 años y me siento tan feliz y quisiera que al hermano Evo le transmita este cariño de Bolivia. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Fabián Freire, también de Bolivia y quería pedirle al compañero Álvaro Linera que supongo que ya estará informado de lo que atraviesan o lo que tienen que atravesar algunos de los compatriotas y sobre todo muchísimos inmigrantes que han perdido su documentación en regla y que están padeciendo la injusticia de estar encarcelados, pero con un régimen carcelario que está fuera de control dentro de la legislación, con la cual están en los centros de internamiento de extranjeros, que hay uno aquí en Barcelona también, y se han producido muertes por falta de atención. El sindic de Greullas, que es el defensor del pueblo, ha intervenido, ha intentado intervenir, pero el Tribunal Constitucional Español le ha dicho que todo este tipo de cuestiones las tiene que ver el Estado y no el sindic de Greullas. La cuestión es que muchos compatriotas y extranjeros se encuentran en total indefensión y con miedo. Quisiera que desde el gobierno boliviano se pudiera establecer algún puente para que se solucione este tema tan injusto. Aquí tengo un libro, un resumen del informe del Estado del Racismo en Cataluña que quisiera obsequiarle. Gracias. Aplausos Aplausos Hola Buenas noches, mi nombre es Ibelice, vengo de Venezuela y quería hacerle una pregunta que no tiene mucho que ver con el libro, creo, pero sí con, creo que inquietudes y asuntos, preocupaciones que circulan en este auditorio y en general en el Estado español por el momento que se está viviendo, que es el momento del reto de pasar de los movimientos sociales al asalto, a la toma del poder. Yo supongo, y bueno, me imagino que usted como militante, al igual que Evo Morales con la gran trayectoria de militante que tuvo el movimiento cocalero, bueno, estuve en una posición en algún momento que tenía que ver con, bueno, estar dentro de los movimientos sociales y exigir desde allí al Estado. Ahora, tantos años después, está en otra posición que es ser Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi pregunta va, o sea, quería plantear si pudiera hacer alguna reflexión sobre cómo ve ahora, o sea, cómo ha cambiado su forma de pensar con relación a ese tema, ¿no? A los retos de la relación Estado-movimiento social, constitución de hegemonía, y bueno, si eso que se dice, por ejemplo, en los auditorios en los que he asistido, en los diferentes movimientos que están emergiendo en el Estado español y en Cataluña, de que apenas tomamos el poder, lo que queremos es fomentar el contrapoder, si eso ciertamente se puede seguir haciendo o la real política nos consume. Gracias. ¿Se había una palabra aquí? Sí, bueno, gracias a Álvaro y Antonio. Mi nombre es Santiago, soy argentino, y hace ya 13 años que estoy viviendo en Cataluña. Y, bueno, un poco conecto lo que se habló en el panel anterior, y encuentro un poco conecto también con lo que decía la compañera, y quería preguntar por ahí cosas que tenían que ver con conexiones que encuentro entre las sintonías entre estas cuestiones del poder constituyente, con respecto a las preocupaciones de Cataluña y teniendo en cuenta también en términos históricos lo que fue la fuerza, hablando del municipalismo, ¿no? como se habló y lo que es histórico, lo que ha sido para Cataluña el movimiento anarquista y toda esta tradición. Y en esta sintonía, y aprovechando también que Álvaro es parte también de estos gobiernos que, dicho en forma, me parece superficial, se habla de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, ¿no? Pero a pesar de esto, las trayectorias de cada uno de nuestros países en Latinoamérica han sido disímiles, y no es mi opinión, pero en todo caso se habla de cooptación, por ejemplo, en mi país se habla del tema de las construcciones de las hegemonías por parte de los gobiernos, y se habla de populismo acá, ¿no? Cuando se habla de Podemos y todo lo demás. Entonces, en todo caso, quería preguntarles qué opinión tenían tanto Antonio como Álvaro de esta cuestión, más bien en términos, si se quiere, de lo que dice un compatriota mío, ¿no? La Cló, ¿no? Sobre el tema de la construcción de una hegemonía, ¿no? De las demandas populares, ¿no? Y los gobiernos que desde aquí, a mi modo de ver, están erróneamente tildados como populistas, ¿no? Y la bestia negra del populismo, que se alza detrás de todo esto, dentro de todo esto que es la posibilidad de Sirisa, la posibilidad de lo que está pasando después del 15M en toda España, en Cataluña. Eso. Vale. Gracias. Haremos una última palabra y luego daremos... Si hay tiempo, dejaremos ahora para responder porque han salido algunas preguntas. Si hay tiempo, luego haremos otra ronda. Pero es que tenemos que terminar a la hora porque es una sala de la universidad que tiene una hora de cierre. Buenas tardes con todos y todas. Quiero hacerle llegar un cordial saludo al compañero Álvaro García, vicepresidente de la República de Bolivia, que está acá presente. Quiero hacerle llegar un saludo cordial a nombre de nuestro presidente Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, compañero. Y gracias por esa visita a todos los compañeros de Bolivia que están acá, apoyándole cada día, aunque usted no esté, aunque no esté el compañero Morales. Todos los que hacemos la patria grande, estamos con toda la revolución latinoamericana. Compañero, gracias. Buenas tardes. No tengo ninguna ilusión sobre el hecho de que los movimientos que están saliendo de la horizontalidad, que están tratando con gran esfuerzo de definir un eje vertical, que estos movimientos, estoy convencido que lo conseguirán, pero que las dificultades serán enormes. ¿Por qué? Porque no se trata solo de constituir, se trata también de deconstruir. Todo movimiento hoy que se afirma, que se impone con un encargo de demandas sociales, de esperanza, de libertad. Estos movimientos se encuentran frente a estructuras estatales terriblemente enrocadas en su debilidad y una estructura europea particularmente vigorosa en su capacidad de llevar a cabo ataques. Desde este punto de vista, el juego que se está haciendo hoy, el juego popular, democrático, es un juego sumamente difícil. Hemos visto decenas de veces que los movimientos que se plantean como movimientos vencedores en el terreno de la toma del Estado se ven obligados frente a una reacción global a recurrir a formas, a veces, de dictadura. La historia de la Revolución Soviética, desde este punto de vista, es un ejemplo absolutamente formidable. Pero otros ejemplos se pueden ofrecer en la actualidad. El problema, a mi modo de ver, este problema se plantea en dos sentidos. Creo que el problema de no esconderse detrás de una actitud de autonomía de lo político. Es decir, no es posible decir primero tomamos el poder y luego aplicamos el programa. No es posible decir el poder es un continente vacío en el que luego se reúnen las fuerzas que nos apoyarán. Y digo que esto no es posible porque creo que esto produce ambigüedades absolutamente peligrosas para la continuidad del proceso. No en el presente, sino más bien en la continuidad. Creo, por lo tanto, que la exaltación, la fuerza de la creación de contropoteres, de contrapoderes, de movimientos, tiene que ser el elemento central del proceso que se está realizando. No hay un tránsito de la horizontalidad de los movimientos a la verticalidad de los movimientos, si no hay una multiplicación de los movimientos. Y esto es lo que es absolutamente central, y yo creo que sea sentida. Y esto es algo que se ve, se percibe en el proceso griego. Y también hay formas inmediatas que tienen que ser puestas en práctica. Las formas del mutualismo, de la autogestión y del incremento de que es el estado del bienestar, de los derechos sociales, de la cooperación social, son elementos absolutamente centrales. Yo estoy viviendo en Italia, un proceso sumamente difícil, pero mi modo de ver, y según otros compañeros, es bastante importante un proceso, cada país europeo tiene dinámicas distintas. En Italia es un sindicato muy importante, el sindicato de la Federación Italiana de los Obreros Metalúrgicos, la FIOM, que ha dicho que quiere construir una coalición de fuerzas y se ha dirigido directamente a los movimientos a partir de la identificación, debo decir esta palabra horrible, entre la identificación entre la sociedad y la política. Dice, si no transformamos el sindicato en una fuerza política social, estamos derrotados. Puede ser una ilusión, ojo, pero en la tradición italiana, en la que el operaísmo, el obrerismo, el concepto del socialismo, era un concepto que pasaba a través de algo que era transmunicipal, etcétera, es algo importantísimo, es algo que conservamos en la cabeza, de la misma manera que en Cataluña tenéis en mente Durruti, el movimiento anarquista, el municipalismo, nosotros tenemos en la cabeza los consejos de fábrica, estamos locos por esta cosa, pero en este caso estamos locos o enfermos, significa encontrar el hilo rojo para responder a vuestras preguntas, gracias. Bueno, en principio quiero agradecer los saludos de los compañeros que con tanto cariño se han hecho presentes acá, que nos dan fuerza para seguir y me llevo este informe para revisarlo. No estaba al tanto lo que tú me dices, créeme que es nuevo y créeme también que no me voy a quedar de brazos cruzados ante este tema que me duele, porque tienen experiencia personal. Quisiera abordar en breve las dos preguntas, muy complicadas. La pregunta que hacía la compañera Melisa y el compañero Santiago, Movimiento Social-Estado. Comparto la opinión de Tony sobre que la decisión entre lo social y lo político y la autonomía de lo político es una forma liberal de ver las cosas. De hecho, así se constituye la modernidad, ¿no? La modernidad política desde el siglo XVII, XVIII. Lo político, separado de lo social, con un tema de especialistas, de gente preparada. En la izquierda también, de la vanguardia. Los sindicatos para la acción reivindicativa, la lucha política para los partidos. Esta es una mirada liberal, muy propia de la sociedad contemporánea. Los ciudadanos, los gobernantes, los que reivindican temas sociales y culturales y los encargados de tomar decisiones sobre los temas sociales, sobre los temas culturales. Sociedad civil, sociedad política. Esta es una clara distinción y construcción liberal de la política y del Estado contemporáneo. Los movimientos sociales son condensaciones colectivas, asociaciones flexibles, temáticas, mediante las cuales las personas asumen presencia, participación y protagonismo. Para presentar una demanda. Es una forma de democracia. Un movimiento social, por definición, es democracia. Democracia viva, no democracia fósil del voto cada cinco años. Y hay momentos en que estos movimientos sociales rompen esta falsa distinción entre lo social y lo político. Y no solamente demandan un tema, sino que deciden ellos mismos resolver el tema. Y devienen entonces en movimientos sociopolíticos. En el caso de Bolivia hay un ejemplo. Que es el inicio de un poco nuestro proceso. Rechazo a privatizar el agua. Eran tiempos neoliberales. Se había privatizado el gas, se había privatizado el petróleo, se había privatizado el color carril, se había privatizado las telecomunicaciones, se había privatizado la electricidad. Y se les ocurre a los privatizadores privatizar el agua. Y lo hacen. Sacan una ley que privatiza el agua. Pero el agua es un elemento central de la vida. Especialmente de las comunidades. De esta forma comunidad que hablamos. Y entonces la gente comienza a movilizarse. Primero para rechazar la privatización. Un movimiento social. Se articulan, se reúnen, marchan, hacen asambleas, hacen cabildos. Y dicen, no vamos a permitir que se privatice el agua. Está en movimiento una acción colectiva. Emerge un movimiento social por el agua. Pero en el curso de los acontecimientos, campesinos, indígenas, jóvenes de la ciudad, no solamente se contentan con decir, no queremos que privaticen el agua. Y no solamente le dicen al gobierno, gobierno, no queremos la ley que privatice el agua. Sino deciden ellos mismos asumir la gestión del agua. Y deciden ellos mismos cambiar la ley. Y obligan al presidente de entonces, que había hecho aprobar una ley de agua en ocho meses de debate, lo obligan a cambiar la ley en seis horas mediante un cabildo. En ese momento, el movimiento social deviene el movimiento sociopolítico. Es decir, no solamente es una acción colectiva para demandar, sino es una acción colectiva para gestionar, para asumir la decisión, decisión o mejor, la ejecución de sus decisiones. Algo parecido se va a dar luego con el tema del gas. Y luego estos actores colectivos, sindicatos anteriormente reivindicativos, comunidades anteriormente reivindicativas, en un momento específico de su vida, de su asociatividad, de la crisis de los gobernantes, ellos se asumen como sujetos también de decisión. No solamente como sujetos de demanda, sino como sujetos de decisión y de ejecución de su demanda. Devienen en movimientos sociopolíticos. Y esos sindicatos que hace tres años atrás decían voy a pelear por aumento salarial, voy a pelear para que me den una nueva escuela en una comunidad alejada, voy a pelear para que me respeten mis usos y costumbres tradicionales en la gestión de la Tierra. Deciden ellos, en un hecho extraordinario de lucidez histórica, decir, ya basta en que demandemos a alguien lo que necesitamos. ¿Por qué no nosotros gestionamos lo que necesitamos? Ah, pero hay que entonces ganar las elecciones. Metacumbia. Vamos a las elecciones. Y se meten a las elecciones. Y ganan. Un movimiento social puede, bajo ciertas circunstancias, de venir en movimiento político. Y en el momento en que se asume en un movimiento político, te estás planteando el tema del poder. Obligatoriamente. Porque si tú has decidido no solamente demandar al gobernante lo que necesitas, sino tú te ves como el soberano de tu acción, es decir, te estás asumiendo como gobernante. porque estás asumiendo la facultad de ejecutar lo que necesitas. Y al hacer eso, estás desconociendo la facultad del anterior gobernante que antes decidía por ti. Y entonces lo estás desconociendo. Mediante la acción colectiva, a veces convertida en acción electoral, el movimiento social ha devenido un movimiento político y si es movimiento sociopolítico, obligatoriamente se está planteando el tema del poder de Estado. Porque en el fondo, ¿qué es el poder de Estado? La capacidad de asumir la administración de lo común. El Estado también es eso. Marx usa una palabra para mí fantástica, el Estado como comunidad ilusoria. El Estado es un tipo de comunidad, solo que ilusoria, pero es comunidad. Pero es comunidad. El Estado en el fondo es la capacidad de gestionar lo que es común, los recursos comunes, el dinero común, la educación común, la historia común, los procedimientos comunes. Es común, pero a la vez es ilusorio. ¿Y por qué es ilusorio? Porque es un monopolio. Pero esa es la paradoja del Estado y su vitalidad y su legitimidad. de alguna manera es el administrador de lo que es común de una sociedad. Pero a la vez es un monopolio de esa administración de lo que es común de la sociedad. Es una contradicción. Así como el Estado es idea y materia, más idea que materia, el Estado es común, gestión de lo común, pero es una forma ilusoria de la gestión de lo común. Es una forma monopolizada de la gestión de lo común. ¿Y qué haces cuando un movimiento social incursiona en eso? Doble complicación. Si el Estado en sí mismo es una contradicción, pero real, lo común y el monopolio, no puede monopolizarse si no hay común, si no hay cosas comunes. y no puede haber sostenibilidad de lo común si no lo monopoliza. Y por eso es Estado. Y con el movimiento social que es democracia viva en acción, incursiona en eso, entras en una contradicción en tres dimensiones. Más complicada que la contradicción en un campo, en un espacio euclidiano. Necesitas el espacio rimaniano e insteniano para moverte en esas contradicciones cruzadas, pero son contradicciones reales. Los riesgos que la acción colectiva que ha devenido política y que se ha plantado el tema del poder como Estado comience a burocratizarse y el monopolio se consolide por encima de la democracia. y entonces en el equilibrio entre monopolio y democracia, movimiento social es eso, es democracia, pero también tienes que ser Estado y Estado es monopolio. Y en esa contradicción de movimiento social de viniendo gestión estatal, si prioriza la parte del monopolio por eficacia, porque hay que tomar decisiones rápidas, porque hay que resolver los problemas inmediatos y si no los resuelves la derecha va a potenciarse y potencias la parte del monopolio, eres eficiente, pero ya no eres movimiento social, pero eres eficiente y tendrás buenos resultados en gestión, pero ya has traicionado a tu fundamento, movimiento socio-político, democrático. Pero si priorizas solamente la democracia, la toma de decisiones, te paralizas, porque hasta para definir cómo te van a llamar secretario, presidente, vicepresidente, hay que debatir y deliberar es muy democrático y si exageras esa participación democrática y solamente priorizas la participación democrática, preservas tus principios, pero eres un inepto en gestión y entonces los mismos que te participaban contigo y que veían en tu estructura organizativa un lugar donde resolver problemas, dirán, esto no funciona, prefiero que regresen los viejos partidos son autoritarios pero son eficientes, yo necesito agua en mi casa, necesito luz en mi casa, necesito trabajo, necesito salud, necesito educación y necesito quien me resuelva ya esos problemas. Entonces, estás en medio de una contradicción real y que no tiene superación, no hay superación de esa contradicción. Es una contradicción sin superación. No puede haber. No hay la síntesis hegeliana en esto. Es vivir en la contradicción. Ad infinitum. en tanto, estos procesos de democratización social puedan expandirse, puedan irradiarse, llevando esta contradicción. Si el movimiento social abdica de lo político y se repliegue en lo local para no contaminarse, yo no me contamino, es una opción, pero es una opción que te aplauden los gobernantes actuales porque les has dejado el monopolio de la decisión política a los de siempre. Y los dicen excelente, sí, no te contamines, esto es para, esto es para, para, ¿cómo? Para la gente grande, para los, para los que saben. Entonces, tampoco es lo otro. Tienes que meterte a vivir la contradicción, no haber superación a la contradicción y tienes que saber cabalgar en esa contradicción, sabiendo a cada instante, en cada decisión, en cada ejecución, en cada presupuesto, en cada ley, en cada decreto, que tienes que convivir y equilibrar la contradicción. De hecho, la contradicción, el mantener la contradicción es que estás por buen camino. Cuando algún rato la contradicción se haya resuelto, es que fracasaste. O es porque perdiste la democracia o es que perdiste la eficacia. Tu manera de verificar de que estás por el buen camino es que permanentemente te plantees cuánta democracia es necesaria, cuánta gestión es imprescindible, cuánta rapidez es necesaria en la ejecución y cuánta posibilidad de liberación puedes someter tus decisiones. Los riesgos para el movimiento social, político, burocratizarse. La gente se reúne una semana en asamblea, se moviliza un mes en cabildos, marcha ocho meses, se reúne en sus asociaciones durante uno o dos años, pero también a veces no asiste, a veces se cansa, a veces no se siente convocado, a veces siente apatía, se repliega. y si tú no tienes una capacidad valorativa, pedagógica de permanentemente promover la participación, es muy fácil que el héroe de la movilización de ayer se convierta en el déspota de mañana, bajo el pretexto de movimiento social. Y entonces ahí ya lo perdiste. Ahí no solamente ya diste lugar al monopolio del Estado, sino dentro del movimiento social, a la escisión entre dirección y base. Doble pérdida. Se escindió la dirección, se burocratizó, y en segundo lugar, es una dirección burocratizada que ya no está alimentada por su base, por sus militantes de base, y en segundo lugar, que asume monopolio estatal. Ahí lo has perdido todo. El Estado moderno se reconstituye, el movimiento social se despolitiza, se burocratiza, y el Estado en sentido estricto se legitima con la careta de movimiento social. Y en el fondo has construido una nueva fuerza productiva del capitalismo. Ese es el riesgo. ¿Cómo eludir ello? Viviendo la contradicción. Permanentemente reflotando el debate, renovando las direcciones de las organizaciones sociales, permanentemente sometiendo a deliberación y a referéndum y a veredicto de la base de tu organización social a los dirigentes y permanentemente ampliando y radiando participación democrática en la toma de decisiones. Ese es el camino que te queda. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Nadie ha escrito hasta cuándo. A lo más que yo me acerco a la reflexión es cuando Gramsci habla del Estado integral, que también parece una contradicción en sí mismo. Pero él decía, bueno, habrá un momento en que el Estado mantendrá funciones administrativas, pero ya no tendrá funciones coercitivas. Algo así reflexiona en su idea de Estado integral Gramsci. No hay una experiencia duradera y sostenible de esta coexistencia entre acción colectiva, Estado, dirección social, base articulada y no burocratizada. Pero parece ser que este es el camino. Parece ser que este es el camino un posible camino a explorar en el proceso de emancipación. Hegemonía, que me preguntaba Santiago. se ha usado el concepto de hegemonía en el debate entre los marxistas para diferenciar la mirada gramsciana de hegemonía respecto a la mirada leninista de hegemonía. Y me parece para mí un falso debate. La mirada gramsciana te dice para luchar por el socialismo construye previamente transformaciones culturales y morales de la sociedad. Logra consensos, articula, conviértete en dirección moral e intelectual de la sociedad como proyecto político. Y decía Gramsci esto es para las sociedades de Occidente que tienen una sociedad civil muy antigua, muy sólida. Y dicen los leninistas entre comillas no, de lo que se trata es de un golpe rápido y derrotar a tu adversario. Una movilización, una insurrección, un golpe de mano y hay que acabar con el adversario porque lo otro no tiene solución. Siempre el capitalismo y su estructura cultural y mediática será mucho más poderosa y se se obprendrá a cualquier tipo de estrategia de articulación y de liderazgo intelectual y moral revolucionario. La experiencia boliviana me lleva a pensar que es un falso debate. Occidente, sociedad civil floja, o amorfa, Oriente, sociedad civil sólida y entonces primero trabajo cultural. La hegemonía es trabajo cultural en Occidente, la hegemonía en Oriente es golpe de mano, guerra insurrección, guerra popular, etc. Para mí es un falso debate. Creo que Occidente y Oriente tienen las mismas cualidades, son más parecidas de lo que aparecen. Para mí la experiencia sería que lo cierto de la hegemonía es los dos. No hay victoria política sin un trabajo previo de victoria cultural. No hay victoria política evo presidente, un indio presidente, una sociedad racista donde los indígenas solamente estaban predestinados durante 500 años a ser sirvientas, albañiles o cargadores y nunca gobernantes. Así era el sistema lógico y moral de la sociedad boliviana y hubo previamente una victoria, una modificación de los esquemas lógicos, el software digámoslo así, y del esquema moral con la que la gente ordena el mundo. Nuevas ideas fuerzas, un nuevo sentido común, un nuevo software se logró introducir en la percepción de la sociedad, gobierno indígena, nacionalizar, asamblea constituyente, requiere un otro software, otra manera lógica y moral de organizar el mundo, de ver el mundo, de ubicarte en el mundo, de postularte en el mundo, convertido en sentido común. Eso, Gramsci, digámoslo, permitió una victoria electoral, pero el poder seguía intacto, hubo una victoria gubernamental, cambió el gobierno, pero la estructura estatal, el esquema de mando de clases sociales con capacidad de toma de decisiones, de instituciones que racionalizan un orden moral y un orden lógico de administrar las cosas comunes, seguía intacto, tenías que demolerlo y demolerlo no fue fácil y nunca va a ser fácil, hay que derrotarlo. En el caso de Bolivia, insurgencia y acción colectiva del año 2000 al 2005, victoria electoral el 2006, proceso constituyente visible 2006, 2007, 2008, asamblea constituyente 2006, 2009, golpe de estado, levantamiento cívico militar de los opositores contra el gobierno, derrota estado de sitio, derrota de tu adversario, leninista, tienes que derrotar a tu adversario y en la derrota siempre hay un momento robesperiano donde no cuenta ni la palabra ni el discurso, donde cuenta la fuerza, la fuerza de Snow, la medición de fuerza, el Robespierre en sentido estricto o el momento fucoliano si ustedes quieren. no cuenta ya el discurso, cuenta las divisiones que tienes para poder movilizar la fuerza desnuda de los proyectos sociales enfrentados y hay que derrotar y hay que derrotar y si no tienes la voluntad de derrotar te van a derrotar y te vas a rendir y vas a retroceder es Lenin ahí, ya no es Gramsci y una vez de que derrotas a tu adversario por todos los medios electorales políticos culturales y militares si es necesario ojalá que no otra vez Gramsci tienes que rearticular a tu adversario pero ya no como adversario autoarticulado sino como adversario rearticulado por ti porque si tú lo dejas como adversario autoarticulado va a ser el foco de un nuevo proyecto opositor a mediano o largo plazo entonces es Gramsci Lenin otra vez Gramsci y toda esa secuencia esa fórmula yo diría esa es la hegemonía la capacidad de modificar los preceptos morales y lógicos de la vida y de la organización del mundo la capacidad de tener suficiente fuerza social y política para derrotar en los hechos al adversario y la capacidad de rearticular el adversario y su fuerza social derrotada bajo nuevos preceptos y nuevas estructuras organizativas todo este proceso que puede durarte 10, 15, 20 años es el proceso de hegemonía yo creo que Laclau se quedó con la primera mirada más gramsciana porque la otra está cargada de muchos de muchos problemas reivindicar a Lenin siempre es problemático pero déjeme decirte hoy 2015 es necesario Lenin un tipo de Lenin bueno podríamos seguir horas pero no tenemos más tiempo esto siempre es así bueno agradecer evidentemente la presencia de Antonio Negri Carlos Prieto y Álvaro García Linera a los asistentes y bueno buenas noches y muchas gracias aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.